En estas fechas de celebración es muy común la compra de productos pirotécnicos como los conocidos rata blanca, cuetones, tronadores, entre otros que en su mayoría son prohibidas su venta por el daño que puedan causar. Es por ello que existen entes reguladores como la Zucamec que aprueban solo ciertos productos como las chispitas para su comercialización en lugares autorizados. Los productos que tenemos a la vista, estos son productos importados que cumplen ciertas garantías que ingresan formalmente hacia el Perú. Y estos productos son expendidos en lugares autorizados. Quien autoriza es el ente rector de la Zucamec y también tiene que tener la autorización de la municipalidad respectiva del sector. Estos productos si son formalmente ingresados al Perú pero son expendidos en lugares no autorizados se convierten en ilegales. No, no, en este caso tanto la policía como la municipalidad se puede intervenir e incautar todos estos productos. ¿Cuál es esa diferencia que hay entre los productos autorizados y los que no? Estos productos si están permitidos porque solamente son conocidos como las chispitas, los volcanes que solamente destellan, solamente se inicia, son iluminantes. Iluminan, terminan y ahí quedan. No, en ningún momento hay explosión en estos productos. Mientras estos productos, productos que son prohibidos, estos sí existe una detonación. Son productos pirotécnicos que son prohibidos. Estos no deben expenderse en la vía pública ni a ninguna persona. Estos cohetones, los niños al estar utilizándolos, manipulándolos, eso les causaría, uno, perder la mano, dos, perder la vista, causaría daños a lesiones y tres, causarán la muerte. Hay otros productos como los rascapiés que son parecidos a unas arberjas grises que si el niño llega a pasarlo como un caramelo, podría intoxicarse inmediatamente. La recomendación es que todos los productos que se están en el mercado, que son permitidos, que lo hagan personas mayores. Que no permitan que los niños utilicen estos productos para evitar lesiones o consecuencias fatales. Y los números a donde podría llamar a la población, tenemos el teléfono directo de la UDEX, es el 431-6524, el de la central de la división de emergencia, 431-3040 y también al 105. Que cualquier información lo comuniquen directamente a la central y ellos nos comunican inmediatamente para nosotros constituyéndonos al lugar. Ya lo sabe, tenga precaución con estos productos pirotécnicos para no lamentar en estas fiestas navideñas. Gracias. Gracias.